En el marco del cuarto informe de gobierno del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, el delegado de Desarrollo Social en Tecate, Jorge Moreno Carreño, indicó que en lo que va del año, la dependencia que encabeza ha entregado a la ciudadanía alrededor de 16 millones de pesos en apoyos diversos, como lentes, apoyos a migrantes, a personas con discapacidad, becas para madres de familia, pero también pavimentación de calles y alumbrado público. Alrededor de casi 5 millones se entregó, son alrededor de casi 5 millones en programas sociales y lo que es la beca de madre trabajadora, el apoyo a adulto mayor, a personas con discapacidad, lo que es el traslado a migrantes a su ciudad de origen. Dentro de Desarrollo Social está el programa de inversión pública, que son 10 millones, casi 11 millones, de lo que es la pavimentación de alguna vialidad, el alumbrado público, la rehabilitación de espacios públicos, son alrededor de casi 16 millones, ya con todo y inversión pública. Moreno Carreño explicó que muchos de los apoyos se entregan en las macrojornadas de servicio, donde las dependencias del gobierno del estado visitan distintas colonias de Tecate. El delegado anunció que este viernes realizarán una macrojornada, donde Desarrollo Social entregará más de 400 mil pesos en apoyos diversos. Vamos a entregar alrededor de casi 400 mil pesos, vamos a hacer entrega a adultos mayores, a discapacitados. Al igual, varias dependencias, acercamos los programas y entregamos en ese día, dependiendo la zona y la comunidad, y si se tienen algunos apoyos en esa comunidad, pues se entrega, se aprovecha y se entrega para que no acudan hasta las oficinas del gobierno del estado, sino que el gobierno del estado se está acercando a la comunidad para ofrecer los servicios y entregarles los. Por último, el funcionario manifestó que el centro de acopio de víveres sigue abierto, ubicado en el centro de gobierno. Resaltó que este fin de semana pasado, el gobierno del estado envió 7 toneladas de alimento y artículos diversos a los afectados por el sismo, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir donando, pues este 9 de octubre se cierra el segundo envío. Pues comentarles, todavía tenemos abierto el centro de acopio, vamos a estar hasta el 9 de octubre, y pues los invitamos a toda la comunidad pecatense que se acerque a seguir donando para nuestros hermanos del sur. Así como también comentarles que ya el día viernes, este viernes pasado, se entregaron 7 toneladas de aquí de Pecate y se mandaron a Ensenada porque se juntó ahí en todo el estado para poderlos trasladar al sur. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.